Bueno, señoras y señores, llegó el momento del Baila Si Puede, a usted le encanta, le gusta. Óyeme, y yo tengo 200 dólares, gracias a MMM que te dice que si cumple 65 años, eso hay que celebrarlo y es momento de orientarte sobre tus opciones de Medicare para que no pierda beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage, MMM, este es el plan que te cuida. Cuando más lo necesitas, con beneficios como MMM a tu mesa, receta a tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil, MMM el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama allá al 1-833-647-9514, 1-833-647-9514, es fácil y seguro. Oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Y este juego nos encanta y usted se divierte un montón y yo tengo aquí los profesionales. Geñito, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme siempre. Me trajiste la morena hoy, ¿eh? La mulata. La mulata. Geñito, usted tiene una academia de baile. Academia de baile, Cuap Bail Dance Academy. ¿Y dónde está localizada? Tenemos Puerto Nuevo, Caguas, Manatí y Bayamón. ¿Y qué aprenden ahí? Pues aprenden a bailar salsa, aprenden a bailar bachata, hip hop. Tenemos campamentos de baile para los niños también. ¿De verdad? ¿Desde qué edades? Desde los 3 años hasta los 17 años. ¿Y así mismo en Facebook lo consigo? Cuap Bail Dance Academy. Muy bien, entonces preséntame ahí la chica. Karishna Ayala. Mira, Karishna, qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Gracias, encantadísima. Karishna, ¿tú sabes quién te mandó a traer? ¿Quién? Estaba loco que vinieras para acá. Ya me imagino el bailarín. Raymundí, Raymundí nos dejó, pero olvídate. Estaba loco porque vinieras para acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y a ti qué estás haciendo? Cuéntame de ti. Pues mira, yo soy maquillista profesional. ¿Por qué? Doy seminarios de maquillaje básico, avanzado, de todos los niveles. Y obviamente, pues, me encanta el baile. Y si yo te quiero contratar para un prom o para una boda, ¿dónde te puedo conseguir? Pues mira, pueden enviar mensaje WhatsApp al 787-972-0714. Ahí le vamos a estar dándole más detalles acerca de todos los cursos, información para maquillaje y peinado para cualquier ocasión, lo que necesites. ¿Y en Instagram? Y en Instagram, Karishnam Makeup Artist. Igual en Facebook. Perfecto. Óyeme, ¿y qué vamos a bailar hoy? Hoy vamos a bailar salsita. Hoy vamos a bailar salsa, eso es. Que vengan los participantes por acá, que vengan los participantes. Bueno, en su casa, los maestros de baile van a hacer primero la rutina. Luego, vienen los participantes por ahí, vienen los participantes por ahí. Y el mejor que lo haga, ustedes me dicen quién lo hizo mejor. Gracias a MMM se van a llevar 200 dólares. Por aquí tengo a Carlos y María. ¿Ustedes son qué? Hijo y mamá. Muy bien, ¿de qué pueblo vienen? Vienen de Sabana Grande. ¿Y usted le enseñó a bailar a su hijo? ¿Sí? ¿A usted le gusta bailar salsa? Salsa, bachata, berengue. Muy bien, muy bien, perfecto. Y entonces yo tengo por aquí, ¿su nombre? Yusel. Yusel y Ashley. Ustedes vienen ahorita, ya me invito con la taquería, ¿verdad? Mamá Carmen. Así, perfecto. Y le dijeron que si podían bailar, están aquí. Perfecto, muy bien. Pero a mí me falta otra pareja, porque yo quiero, como siempre lo hacemos, que en su casa, porque esto es Puerto Rico Gana, que garen aquí y alguien gane en su casa. Tengo al cabezudo con Stephanie. Llama ahora mismo. ¿Quién le va al cabezudo con Stephanie? Stephanie 641-2178. Llama, 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 llama. 641-2178. Hello. Hello. Buenas noches. Buenas noches para participar. Aquí estamos. ¿Quién me habla? Yvette de Río Piedra. Yvette de Río Piedra. Yvette, estamos en el Baila Si Puede. Si gana Stephanie con el cabezudo, tú te llevas 200 dólares. Esos son los tuyos. ¿Está bien? Sí, voy a ti. Ahí está, muy bien. Voy a ti. Muy bien. Bueno, muchachos, necesito que las parejas miren ahora a los bailarines, porque después les toca a ustedes. Vamos a bailar salsa, que a nosotros en Puerto Rico todos nos gusta y tenemos la sangre de salsa. Vamos a ver, muchachos, pendiente, porque después van ustedes. Carlos, María, muchachos, allá pendiente. El Baila Si Puedes. Ahí está. Está fácil, está fácil. Rodilla y arriba. Ajá. Ahí está. Ese es el último paso. Ahí juega. Ok. Ajá. Está fácil. Está fácil. Bueno, vamos a empezar con ustedes, muchachos. Vengan para acá. Vente, papi, ven. Ustedes son esposos. Muy bien. Bueno, ¿él te lleva mucho a bailar o no? No mucho. No mucho. O sea, que no baila. No nada. Anda, no baila nada. Esto promete, esto promete. Va a estar bueno. Muchachos, preparados. ¿Viste cómo lo hace ella? ¿Viste al final? La subió. Señoras y señores, nos vamos con el Baila Si Puedes. Ahí está. Te baila así, baila así. No te hagas. Ajá. 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 Bueno, muchachos, hasta ahora están ganando. ¿Está bien? Quédate ahí. Hasta ahora están ganando. Ok. Próxima pareja, Carlos y su mamá. María, vengan para acá. Vengan para acá. Aquí, mira. Aquí. Vengan para acá. Al frente. Ok. Carlos, ¿cuántos años tú tienes? 24. Muy bien. Se parece mucho. Usted se parece mucho. Carlos, usted baila en las fiestas y eso con su mamá. Ha bailado. Pues estamos cuadrados. Mamá, lista. Carlos. Madre e hijo, el Baila Si Puede. Ahora es, ahora es. Oye, qué bien baila Carlos. Mira. Oye, qué bien baila mamá. Mira, mamá. A vueltita María. Ajá. Ajá. ¡Echa! Dale, Kik. ¡Súbela! Ahí está. Subió mamá, subió mamá. Eso es muy bien. Gracias, Carlos. Y ahora, por Ivette de Río Piedras, el cabezudo y Estefany. ¡Ay, ay, ay! Preparado. Baila Si Puedes. Ahí está el cabezudo. Si ellos ganan, Ivette de Río Piedras se lleva 200. ¡Uah! Estefany, está más chocadita. Está más chocadita ahí. Está tímida, eso no es lo tuyo, Estefany. Ok. Eso. Está muy bien también. Muchachos, vengan para acá. Te invité el otro día para un domingo. Te invité el otro día para el domingo. ¿Puede estar este domingo? Voy a venir. ¡Dale, está! El reto está hecho. En el talent show de Famoso. Viene para acá el domingo. Bueno. Mira. O ganan ellos 200 dólares. O ganan ellos. O ganan ellos. Y entonces, Ivette de Río Piedras se gana 200. Ustedes son los que deciden. Ustedes son los que saben. ¿Cuál de las tres parejas lo hizo mejor? Yo voy a decir mis dos favoritas y Genio toma la decisión final. Oye, tú te lavas las manos con un pelato. Coge dos y después dices, allá enríate. No sabe nada. Dame las dos. A mí me gustó la segunda y la última pareja. Ok. Genito, ¿quién ganó? Bueno, Genito puede tener otro parecer y gane la primera. Él decide al final. Genito, ¿quién ganó? Es que tú digas. Dale. Mira, tú lo tiras. Tú lo tiras y arranca a correr por ahí. Que la culpa es tuya. Tengo miedo. La pareja número dos. La pareja número dos. María y Carlos. ¡Eso! Que bailen los muchachos. Que bailen, que bailen. Es que Carlos bailó bien con mamá. Ahí está. Señoras y señores. Yo vengo ahora con las neveritas. Reto de campeones. Vengo con la llamada loca. Se llevaron 200 dólares. Gracias. MMM. Voy a una pausa. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya.